El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en conjunto con las comunidades eclesiales de base, hemos organizado esta protesta, este plantón, para sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias gravísimas que tiene la existencia de la pena de muerte en los sistemas judiciales de diferentes países. Y estamos demandando específicamente que ir respaldando a los abogados defensores de Bernardo III y acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció al respecto, demandando un nuevo juicio. De ninguna manera queremos que quede claro, no es que nosotros, como se ha circulado en algunas redes sociales, estemos demandando impunidad. De ninguna manera. Él tiene que cumplir su condena, como lo dijo el Cardenal Brenes, pero una condena justa, donde haya tenido todas las oportunidades de demostrar cuáles fueron las circunstancias en que se cometió este delito. Las comunidades eclesiales de base, uno de nuestros lemas es que porque creemos en el Dios de la vida, luchamos por la vida. Y es una manera de solidarizarnos, de pronunciarnos ante la ejecución, ¿verdad? Este ciudadano nicaragüense, y como nicaragüenses también, pues, estar ahí con la familia, con él, y decir una vez más, no a la pena de muerte, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo. No estamos justificando el crimen, pero no merece la pena de muerte. Yo creo que eso no soluciona nada. Y también había unas deficiencias, unos problemas en las fallas, pues, en su defensa, en el momento del juicio y durante las apelaciones. Porque nosotros reclamamos debido proceso, reclamamos respeto a los derechos fundamentales, reclamamos que a cualquier persona que cometa un delito se le investigue de manera correcta, por eso estamos aquí. Sí, porque el debido proceso no es solamente para los que me caen bien, el debido proceso es incluso para el criminal que más mal me caiga. O sea, porque el debido proceso es un asunto de derechos humanos.